En una santa eucaristía fueron presentados y puestos ante Dios los planes parroquiales. Monseñor Gabriel Enrique Montero fue claro en que todo es parte de la culminación de un trabajo arduo, pero al mismo tiempo esperanzador. Este es el momento en que venimos a culminar parte de un proceso que evidentemente no ha terminado. Ha empezado a nivel diosesano y ha llevado su proceso a nivel diosesano. Ha continuado a nivel parroquial y estamos en cierta forma culminando este proceso con la formación de programas parroquiales de evangelización. Pero el proceso tendrá que caminar ahora, puesto que como ya alguien lo decía hoy, ese proceso tiene que ir a aterrizar en cada una de las comunidades cristianas. La idea es que todo lo que está en los programas se ponga en práctica y es un seguimiento a lo que dice la iglesia. Nosotros estamos tratando, por lo menos tratando, de poner en práctica lo que nos está diciendo la iglesia hoy día. Lo que nos está diciendo sobre qué es la iglesia y cómo tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Y también dejó muy claro que hay iglesias que no son bien vistas por los ojos del Altísimo. No cualquier iglesia es agradable a los ojos de Dios. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Los cristianos a veces no nos atrevemos a decir eso. No cualquier iglesia es agradable a los ojos de Dios. Me refiero no a cualquier forma de iglesia, no a cualquier tipo de iglesia o a cualquier estilo de ser iglesia. No todos son agradables a los ojos de Dios. Y por tanto esa iglesia no es la iglesia de Jesucristo. No es la que Él quiere. La fidelidad a la fe es el valor más importante en tiempos difíciles. Lo único que estamos tratando es eso, de ser fieles a un espíritu, a una determinada forma de ser iglesia, que parece que es la que mejor responde a las necesidades de hoy, a las exigencias de nuestra gente, de nuestro pueblo, y desde luego la que mejor responde en este momento para este continente, a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Los programas parroquiales tienen que servir para promover la mayor participación de las personas en la iglesia. Y si no hay programas parroquiales que favorezcan la mayor participación posible, no hay iglesia. No importa la linda catedral que tengamos, no importa la linda iglesia que usted tenga, y lo muy linda que le esté haciendo, la vaya a construir, no hay iglesia porque allí no está el espíritu del Señor, que es el espíritu de la comunión y de la participación. Hizo un llamado a los presentes que al entregar los programas parroquiales sea el compromiso de obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes que hagan un compromiso serio de asumir un nuevo estilo de iglesia y un nuevo estilo de vivir la vida cristiana. ¡Gracias!